La agenda de actos de los próximos días viene marcada por el teatro y la música. Así, mañana sábado 8 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, se pondrá en escena la obra La viuda valenciana, original de Lope de Vega. Representación incluida dentro de la red de artes escénicas de Castilla-La Manche que llega a Campo de Criptana en la versión dirigida por Borja Rodríguez. Una obra con la que el autor castellano hablaba del poder de decisión de la mujer sobre sí misma y sobre su voluntad, por encima de lo aprendido y lo impuesto, con una protagonista que se expresará de manera contundente y vivaz como lo hacen algunas mujeres de nuestro tiempo. Protagonizada por Amalia Hornero en el papel de Leonardo y por Alfredo Noval en el de Camilo, otros actores que completan el reparto son Rafa Núñez, Anabel Maurín, Rubén Casteiva, Antonio Lafuente y Sandra Canals. Para asistir deberán hacerse con las entradas en los canales habituales, a través de la página web del Ayuntamiento, campodecriptana.es, en la sección Reserva de Entradas, o en el Museo El Pósito, de manera presencial, por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 a 9. El precio es de 10 euros, admitiéndose tan solo el pago con tarjeta, no en efectivo. Por otro lado, el domingo a las 7 y media de la tarde, el Salón de Actos de la Casa de Cultura acogerá un nuevo concierto del Ateneo Musical, recibiendo en esta ocasión la visita del Trío Musicalis, compuesto por el violinista Mario Pérez, el clarinete Eduardo Beltrán y el pianista Francisco Escoda. Un concierto que servirá de homenaje al músico y compositor criptanense Manuel Angulo López Casero en el 90 aniversario de su nacimiento. De este autor interpretarán dos piezas como son Elegía Mariano Pérez y El armónico 100, completando el programa con otras obras de Schumann, Mozart, Bach o Astor Piachola. Para asistir al concierto, como viene siendo habitual, será necesario retirar las invitaciones que podrán obtener vía WhatsApp a través del teléfono 609 300 009 o por mail a sociosateneocriptana.gmail.com. El lugar para retirarla será el Museo del Pósito, donde el público en general podrá acudir esta tarde de 6 a 8.